Hey, 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 hey Ya te tengo que ir en dieta sobrepasos de talento No hay bastante tinta pa' pintarte lo que pienso Por eso improviso, no lo pongo en un papel Es fenomenal, todos saben quién es él Tengo el potencial, pensando en el club Regalo letras, dime Santa Claus Sabes qué hora es, no necesitas reloj Yo estaba callao y el monstruo se me salió Demasiado pasado, con un tumbao ridículo El sonido nuevo que te traje pa' tu tímpano Mi money banana como si yo fuera humano Por más que lo trate, no va a haber otro como yo No